La Policía de San Juan está de festejo. Cumple un nuevo año lo que es el Comando Radioeléctrico de la Provincia de San Juan. Y qué mejor que el jefe y el subjefe de dicho comando estén acá en el piso acompañándonos en la mañana de hoy. Estamos hablando con el comisario inspector Víctor Hugo Ponce. Muchas gracias por venir. Y el subcomisario Alberto Valle. Gracias por la invitación. Bueno, hoy un día muy especial para la Policía y fundamentalmente para los que ustedes componen el Comando Radioeléctrico. ¿Cuántos años van ya, comisario? Bien, hoy es el 49 aniversario de nuestro querido Comando Radioeléctrico. En otras oportunidades se han hecho festejos, se han hecho algunas reuniones, juntamente festejando un año más de vida de lo que es el comando. Hoy la situación es diferente. ¿Cómo está viviendo la gente del comando este pandemia? Tal cual. Todos sabemos que esta es una situación especial, la que vivimos en nuestra sociedad. Y la gente del Comando Radioeléctrico hoy festeja dentro de su corazón, en la intimidad, y trabajando como lo hace día a día. Así es. Subcomisario Valle, ¿cómo está viviendo usted también con sus colegas del comando este, hasta jornada diferente que estamos viviendo? Sí, como es de público conocimiento y ante la sociedad, con el orgullo de presentarse todos los días a trabajar al servicio de la comunidad sanjuanina, como así también los efectivos que prestan servicio en la división del comando. Hoy la actividad del Comando Radioeléctrico no es nada fácil. Está complicada la situación, los delincuentes son muchos más y más peligrosos, ¿no? Tal cual, sí. La verdad que el Comando Radioeléctrico se caracteriza por el profesionalismo, la entrega de su personal, su capacitación en forma permanente, que logra que estemos a la altura de las circunstancias hoy por hoy. ¿Cuánta cantidad de móviles o balcones, como ustedes llaman a los móviles patrulleros, cuenta hoy el Comando Radioeléctrico? Porque también dependen ustedes de las motorizadas, ¿no? Tal cual. Sí, el Comando Radioeléctrico tiene 15 patrulleros autos, entre ellos una camioneta, que salen diariamente a recorrer las calles del Gran San Juan durante las 24 horas. Dependiente del comando, están la motorizada número 1, la 3, la 4, la 5 y la 6. Que también están distribuidas en el Gran San Juan. Estamos hablando de cuántos efectivos policiales, más o menos, tiene la familia del Comando Radioeléctrico. Bien, el Comando Radioeléctrico en sí se compone de 75 efectivos policiales y dentro de eso, las motorizadas, que hay alrededor de 20 policías cada una de ellas. ¿Se sigue custodiando a través de cuadrículas o ya tiene el panorama más amplio? Porque hasta hace, creo que hace un par de años atrás, usted tenía una cuadrícula y el móvil no podía salirse de ahí. ¿Ahora ya está más amplio la cosa? Claro, a través del CISEM es donde se hace la distribución del patrullaje. Se han establecido cuadrículas los efectos de tener más operatividad dentro de la provincia. Si bien es cierto y si la circunstancia lo amerita, el Comando Radioeléctrico amplía su jurisdicción en razón de la necesidad. ¿En este último tiempo que el país y fundamentalmente San Juan está en época de pandemia, ¿se ha crecido a nivel delictivo, se ha mantenido o gracias a los trabajos de ustedes ha disminuido un poco en el último tiempo? En el último tiempo, a raíz de cuarentena y demás que la gente se ha visto, ha disminuido la delincuencia. Entonces, se trabaja mucho en la concientización de la gente a los efectos de lograr mejores resultados ante esta situación que es de público conocimiento. Desde que tengo uso de razón y que siempre ha sido igual, los primeros en llegar al lugar del hecho son ustedes, ¿no? Tal cual. Son los que reciben el mensaje del 911 y automáticamente se distribuyen de una manera que cuando quiera acordar tiene cinco C-patrulleros en un solo lugar, ¿no? Exacto. Desde el año 1971, que fue la creación del comando, ha sido la función, ha sido la primera línea operativa dentro de la policía. Y hoy, yo recuerdo que, por ejemplo, el comando de salón eléctrico estaba acá en calle General H. y Agustín Gómez. Ahora tienen edificios nuevos, están más cómodos, hay más operatividad, más fácil para reaccionar con los llamados del 911. Y nosotros, para tener en cuenta el comando de salón eléctrico, si bien tiene un edificio físico, nuestra función es 24-7 en la calle. Lo único que en el edificio tenemos el sistema de salón eléctrico, que la policía cumple una gran función de seguridad. También llegan en la asistencia los llamados de cualquier tipo, ¿no? Y hasta hemos visto que muchas veces han tenido que brindar un servicio que no es principalmente el de seguridad, sino el de asistencia. Se han convertido en parceros. Exacto, allá iba. Bien, y de esas situaciones más lindas, digamos, que escapan por allí a todo el tema de seguridad y a tratar de evitar delitos, ¿cuáles son las que más recuerdan? ¿Cuáles son las que les han dejado esa satisfacción del servicio prestado? Bien, sí, como usted lo mencionaba, infinidades de asistencia, no solo en hechos delictivos. Y la verdad que es una satisfacción para el personal del comando cada vez que logra o asiste a personas en esas circunstancias. Como usted lo mencionaba, partos, asistencia a personas accidentales y toda clase de incidencia y demás que surgen en la calle. Para eso hay que destacar la actividad del personal que nosotros tenemos en la División Comando Radioeléctrico. El profesionalismo, la entrega, la voluntad, el dar siempre más al servicio. En eso hay que decir que no es que nuestra policía, nuestra estructura de policía y demás se han preocupado, nos han capacitado, nos han dado todo tipo de capacitación y permanentemente actualizando protocolos en este dinamismo de nuestra situación actual. ¿Cómo están hoy por hoy en cuanto a elementos del Comando Radioeléctrico? ¿Cuenta con los equipos necesarios, armamento, equipos de comunicación? ¿Ha mejorado con el último tiempo? Sí, la división en este tiempo ha recibido movilidades de última generación. En la actualidad estamos contando con 15 movilidades. Y con relación al armamento, se provee el armamento necesario y el adecuado para que cada binomio que recorre las calles, los móviles, ¿no es cierto?, esté equipado con el armamento. ¿Y la capacitación, por supuesto, es prácticamente día a día? Es de manera constante. Es un día a día, tanto a los choferes que en la actualidad tienen la licencia profesional de manejo para cada tipo de vehículo adecuado, ¿no es cierto?, que posee la institución. Ustedes también son padrino de una escuela del departamento Rawson, ¿no? Sí. Creo que la directora no se quiere jubilar todavía. Tiene como 90 años la señora y todavía sigue siendo la directora. Tenemos pendiente una visita, pero bueno, por esto que todos sabemos, sigue pendiente y bueno, la vamos a cristalizar una vez que, si Dios quiere, nos acompañe. Nos acompañará. ¿Y cómo fue esa elección del comando como padrino de una escuela? Primero cuéntenos qué escuela es para que ya todos puedan saber. En realidad, no es de mucho conocimiento, pero todas las dependencias de la policía, en realidad, tienen escuelas, apadrinan escuelas que... Ah, qué bueno. Es una constante de todas las dependencias policiales. Se elige, se hace, se coordina y se pacta un día para ir a visitarnos. Y bueno, juntamos juguetes, mercadillas, lo que veamos que pueda ser útil. Y lo más importante para nosotros es compartir ese día con las escuelitas. Claro. ¿En dónde está la escuela que ustedes apadrinan? En Raus o en Villacraus. Ah, bien. ¿Y cómo han sido las veces que ustedes fueron? ¿Cómo fue la interacción con los chicos? Me imagino que les preguntan por allí de toda la actividad que ustedes hacen. Lo que nosotros, en realidad, somos nosotros los que sacamos más provecho de eso porque es muy gratificante compartir con los chicos cuando... Y también lo que se quiere lograr con la sociedad sanjuanina es el acercamiento, la confianza de los nenes con la policía y bajar esas antiguas creencias o costumbres que habían, que el policía era distinto, ¿no? Nosotros los que queremos llegar a la sociedad y que sepan que somos parte de la sociedad, somos seres humanos como todos. Exacto. Y que del trabajo en conjunto, o sea, de la confianza de ellos, de la sociedad, de ustedes y de ustedes en las sociedades. Nos sirve a todos, es más justífero y pensamos que a lo largo del tiempo vamos a tener un acercamiento importante. Históricamente se le decía, si no te portaba bien, te va a llamar el policía. Sí, se sigue diciendo, le digo. Queremos terminar esto. Justamente terminar con esto. No queremos que los chicos nos vean con esto. Claro. Como la persona más mala que hay en la calle. Teme, además, todo lo contrario. Nosotros los policías nos sentimos muy a gusto, muy complacidos. Es un plus que cada vez que tenemos acercamiento a la sociedad nos devuelve. Y alguno de esos chiquitos en algún momento les ha dicho, yo quiero ser policía, como ustedes. Normalmente ocurre eso, sí. Bien, bueno, ¿quién le dice? Después tienen, allí despiertan la vocación de muchos pequeños, ¿no? Qué bueno. Y es una escuela primaria, de nivel primario, la que ustedes apadrinan. Sí, tal cual. Qué bueno. La verdad que yo no conocía que todas las dependencias de la policía tenían esta función, ¿no? Qué bueno también que puedan realizarlo. Bueno, su comisario Abayay, un mensaje para toda la gente que integra a la familia del Comando Oseoeléctrico en este día tan especial. Y decirles que muchísimas gracias por la labor que ustedes hacen y por la seguridad que nos brindan a diario. Nosotros tenemos siempre presente que la familia del policía en sí es una familia muy especial por las distintas situaciones que se han vivido y que se viven en la actualidad. Y el mensaje es instarlos a seguir mejorando día a día en beneficio de la comunidad, de la cual nosotros también, como funcionarios policiales y nuestras familias, forman parte de la misma sociedad. Comisario Víctor Hugo Ponce, es su turno. ¿Qué le dice a sus personales en este día tan especial? Bueno, yo sí, sencillamente agradecerles por la entrega, el profesionalismo y a la familia de nuestros policías darles las gracias por el continuo apoyo. Sabemos que nosotros, como quien dice, sabemos cuando salimos a prestar nuestros servicios y depende de la tranquilidad y el apoyo de nuestras familias para hacerlo, para llevar adelante nuestra tarea. Así que muy agradecido, sobre todo con el personal de la división Comandos Radioeléctricos, por su profesionalismo y entrega y a la familia del mismo. ¿Quiere hacer alguna pregunta más, Vanessa? No, la verdad que es muy lindo el mensaje que brindan y sobre todo el servicio tan amplio, ¿no? Y son como la primera línea, ¿no? Y ahora están también trabajando mucho y remarcar este mensaje que decíamos ayer y que mostrábamos este mensaje que se hizo viral, Jorge, que todo el esfuerzo que hace tanto el personal de salud como el personal de seguridad valga la pena, ¿no? Que valga la pena que la gente pueda respetar esta fase 1 y que podamos ayudarle a ustedes también a que puedan cumplir su labor de la mejor manera posible, ¿no? Que no nos estén retando cuando salimos a la calle, sino que nosotros tomemos conciencia y nos quedemos en casa, ¿no? Sobre todo eso. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Bien, ojalá se concrete pronto el encuentro con los chicos de la Escuela de Rausso, ¿no? Y nos gustaría también, ¿por qué no estar presentes y acompañarlos? Dejamos la invitación. Le vamos a hacer llegar cuando se cristalice. Cuando se pueda hacer. Bien, crucemos los dejo, que sea pronto. Comisario director Víctor Hugo Ponce y su comisario Alberto Vea, muchas gracias por acompañarnos este día. Bueno, y seguir, invitarlos a que sigan trabajando como lo ven haciendo desde hace 45 años. Muchas gracias a ustedes. A su disposición. Vanessa. Bueno, muchísimas gracias entonces a los jefes del Comando Radioeléctrico y felicidades a toda la familia del Comando Radioeléctrico. Les parece que hagamos una breve, breve, breve pausa y enseguida continuamos con más noticias.